¡No puedo sacar! ¡No puedo sacar! El cuerpo se entiende, la desigualdad del cielo se toleran Trata la brecha, que no es sufrida, desde el carabismo El cuerpo se entiende, la desigualdad del cielo se toleran Esta gente que no solo huevos se hace, las traiciones, las que quieren ver caer En la vista, los dos privados me envía, que se carga las patatas, dentro de las formas del cielo ¡Vamos a lo hoy! ¡Vamos a no! Yo no pienso, no entiendo que admisión Porque si que es la muerte, no hace la boiada de la mentira, sí Hice el beso, no se puede ser que riega Su cuerpo con su beso, el nariz se metió con tu sentimiento ¡Vamos a no! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora!